Acacho 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 Rolando López La vivacidad de los López Los cacharritos Mábelo, mábelo A Cacho no le gusta que su coche choque A Cacho no le gusta que su coche choque Porque su coche choca, Cacho, no le choca Porque su coche choca, Cacho, no le choca Viene Cacho con su coche, le dicen una cachaca Viene Cacho con su coche, le dicen una cachaca La cachaca va en el coche, va bajando su cachaca Viene Cacho con su coche, le dicen una cachaca Viene Cacho con su coche Y llego en la cachaca, y me cacho coso Y llego en la cachaca, y me cacho coso Y llego en la cachaca, y me cacho coso Y llego en la cachaca Rubio, la doble sienta A Cacho no le gusta que su coche choque A Cacho no le gusta que su coche choque Porque su coche choca, Cacho, no le choca Porque su coche choca, Cacho, no le choca Porque de Cacho con su coche le dice uno de la cachaca A Cacho con su coche le dice uno de la cachaca La cachaca va en el coche, va bajando su cachaca Y llego en la cachaca, y me cacho coso Y llego en la cachaca, y me cacho coso Y llego en la cachaca Y llego en la cachaca Y llego en la cachaca Ay Y llego en la cachaca Y llego en la cachaca Y llego en la cachaca Bueno amigos, hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes No se muevan, se quedan con ustedes